¡Hola chicos! ¿Qué tal va el confinamiento? Espero que bien. Como bien sabéis, hoy es el día de la educación física en casa y desde el Ayuntamiento de Fernan Caballero os vamos a proponer unos ejercicios de AcroSport para poder realizar en casa los padres y los hijos. Disfrutar y recuerda, quédate en casa haciendo deporte. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh!